Con el fin de promover el deporte de navegación a vela en nuestro país, la Asociación Nacional de Esta Disciplina Deportiva lanzó el programa de captación de talentos y el primer paso de este programa fue el curso de Iniciación Deportiva, al cual asistieron más de 18 niños de edades comprendidas entre los 7 y los 14 años. Este importante curso fue impartido por el argentino Emiliano Bolgueri, en las aguas del lago de Atitlán, en el departamento de Sololá. Durante una semana, los niños navegaron rodeados de bellos paisajes, dejando atrás el miedo, lograron tener la confianza necesaria en sí mismos y así poder controlar el barco y aprender los objetivos básicos, tales como maniobras, técnicas y tácticas necesarias para el buen desenvolvimiento dentro del agua. Lo que enseñamos en este curso especialmente es a tener confianza en el barco, confianza en sí mismos, en que pueden controlar el barco. Es un deporte en el que los chicos adquieren mucha confianza en sí mismos, un deporte que tiene mucha técnica y mucha táctica, difícil de realizar para las regatas, pero que nos enseña muchísimas cosas, sobre todo cuando somos chicos. Es un deporte que forja una personalidad competitiva, pero de una manera sana. La idea primordial de este curso fue introducir los conceptos necesarios del deporte a todos los niños asistentes, en busca de nuevos integrantes para el equipo nacional de regata de la asociación. Llevo dos años y medio practicando este deporte y la verdad me gusta mucho porque uno puede convivir con la naturaleza y uno puede ir muy rápido en el velero y la verdad vale la pena el deporte. Pues mi sueño en este deporte es llegar a los Juegos Olímpicos representando a Guatemala. Y a mí me gusta practicar este deporte porque te enseña a estar más atento con todo el viento, cuando apretas la vela se siente una sensación bien linda con este lago, porque te sentís libre, sin límites, no se pierda en este bonito lago. En los próximos meses, la Asociación Nacional de Navegación a Vela tiene contemplado conformar una sede en el departamento de Sololá para incentivar y fomentar el deporte en esta población. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!